Buen día Martín. Martín. No estás solo. ¿No estoy solo? No es el único Bullich del estudio. Ah, no me digas. No, por si fuera poco hay otro Bullich. Hay dos Bullichs. Hay dos Bullichs. Uy, mi Dios mío. ¿Quién es? El menor. El menor de los hermanos. Matías. Matías. Por si fuera poco, estudia locución. Lo vi tres veces a Matías. Él no me vio a mí porque estaba un poquito a la noche. ¿En serio? Y le gusta, va de peña, le gusta el folclor, el vino de empanada. Y entonces tampoco, pero anda por ahí. ¿Estudia locución, Matías? Estudia locución, ha terminado el segundo año del ICER. ¿Hay otro hermano tuyo que estudia locución? No, que no creo que usted lo habrá coercionado. No, en absoluto, de ninguna manera. ¿Lo pondera a Martín? Indudablemente el ser humano es el único animal que comete dos veces el mismo error. Con el hermano que tiene, y locutor, y encima el pobre tipo también. Pero, Matías, bueno. Che, lo oí recién hablar de fútbol a usted. Sí. Bueno, hay un amigo que me encontré, me encontré con un amigo suyo. Ah, no me digas. Sí, Alberto. Alberto se llama, tiene un kiosco en Río Bamba y Santa Fe y le manda un regalo. Ah, bueno, qué agradable. ¿Lo ubica? Sí, Alberto. Alberto, el diario de Río Bamba. El diario de que usted no le paga los diarios nunca, le pide prestar las revistas. Y bueno, me dijo, por favor, quiero que le des a Luis Fux en un regalo de mi parte. Y que le muestres el póster que apareció en la revista esta. ¿Te lo manda en serio de regalo? Ah, bueno, muchas gracias. La revista se llama Boca. Sí. La revista se llama Boca. Y es el póster del cruceiro. Exacto. Me dijo, por favor, por favor, mostrarle a Luis, decirle que se lo mando de regalo. Y me dijo que te leyera... Ahora acá hay un error, hay una fe de ratas acá. En vez de poner 64 páginas, pusieron 64 metros. Dice que, me dijo que te leyera especialmente esto, dicen que B.J. Bardot llegará en los próximos días a Buenos Aires. Se enteró que en la Argentina se están muriendo todas las gallinas y quiere hacer algo para evitarlo. Muy bueno, muy bueno. Ahora, es un obsequio, ¿eh? Sinceramente, yo le digo una cosa con sinceridad. O sea, River no es nada sin Boca y Boca no es nada sin River. A mí me da pena que un equipo tan grande y tan glorioso como Boca Lundas, que ha obtenido todos los títulos, esté en esta instancia sufriendo tanto, padeciendo tanto. En su propia revista, tiene que poner un póster del cruceiro. Porque si ponen un póster del equipo de ellos, se ríe todo el mundo. Pero qué pasa. Bueno, gracias a vos. Bueno, vámonos por un segundo al mundo del arte. Sí. No quiero que pase esta semana sin recomendarles la muestra de Nora Iniesta en la Fundación Banco Patricios. Esto es Callao 312. Callao, casi esquina Sarmiento. Es Iniesta. Iniesta. Iniesta, sí. Se llama Nominando la muestra. Les vamos a dar parte del catálogo mientras les explico exactamente de qué se trata. Nora Iniesta, muy creativa, muy talentosa, muy imaginativa. Podés incluso cerrar un poquito la cámara a ver si puedo acercar a esas letras que son. Nos presenta 28 cuadros ahí. 28 cuadros, cada uno dedicado a una letra diferente del abecedario. Le dije, Norita, querida, ¿y la W qué hiciste? Que yo quería buscar la Bully. Y me dijo, no, no existe en el abecedario. Es que bueno, me dejamos jodido. Pero donde ella ha logrado texturas, formas, colores, trazos muy interesantes. Y con cada una de las letras del abecedario dedicada a uno de ellos. Prácticamente un artista muy talentosa, muy capaz. En esto justamente del collage, donde nos ha mostrado muchas cosas diferentes. Y ahora lo hace con el alfabeto. Dedicado además hasta con una definición del alfabeto y demás. Les dije en el Banco Patricio, Callao 312. Hay otras muestras de arte que después se las voy a comentar mañana. Que inauguraron también ayer en Praxis. Y hoy y mañana vamos a analizar los inconvenientes que lo hemos comentado acá. Que a veces presenta ver cine a través de la televisión. Y hemos tratado dos temas. Los vamos a enfocar de dos maneras. Hoy vamos a ver el cine en blanco y negro. Y versus el cine coloreado electrónicamente. Y el cine, que esto lo tratamos el otro día. Cuando está tanto en 35 o en 70 milímetros. Y se pasa a lo que es el plano chico de la televisión. Es decir, cuando debería hacerse con franjas negras. Arriba y abajo para mantener la lateralidad de la pantalla. Vamos a tener además el abuso del subtitulado. Sobre todo en video. Y el eterno problema del doblaje. Todo esto en un rato más. Luego de esta pausa, Marisa, por favor que sea breve. Porque tenemos muchas cosas. No podemos estar... Bueno, muy bien. Ya volvemos. ¡Gracias!